Muy bien, nos metemos ya en el segundo segmento informativo aquí en Dinámica Informativa y estamos con visitas aquí en el canal. Está con nosotros Edith Novaro de Jornet. Profesora, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, mucho gusto. Bueno, bienvenida. He compartido con ustedes este momento y muchas buenas noches a los televidentes. Bueno, bienvenida, profesora. Está acá Edith Novaro, ex-rectora del Colegio Doctor Diego de Salinas, de Rivadavia. Y está aquí porque quiere destacar un poco la figura de quién fuera su alumno, Ismael Cajas. Ismael Cajas, para quien no lo sabe, el chico que hace un par de años fue asesinado allí en la avenida España y Rawson, cuando intentó defender a su compañero, a su amigo con el que estaba, para que no le robaran el celular. Ella ha sido precisamente su profesora y Ismael ha sido siempre un ejemplo de alumno, un ejemplo de joven en el colegio y por eso nos va a contar un poco Edith quién era, cómo era Ismael. Hoy justamente, precisamente porque hace un par de días también salió la condena para quien fue su asesino, 10 años y 6 meses de prisión, pero esto, de acuerdo a las informaciones que se dan desde el ámbito judicial, ha sido anulada porque no había sido comunicada a la familia ni tampoco a la abogada de la familia cuando esto se llevó adelante. Así que ha sido anulado y volverá nuevamente el proceso hacia atrás seguramente porque la familia considera que es muy poco esta condena. Pero más que de lo judicial, más que de lo policial, vamos a hablar de Ismael Cajas, el joven, el alumno, el estudiante, Edith, ¿no? Sí, bueno, lo conocí a Ismael Cajas en el año 2009. Él cursaba la escuela secundaria y lo conocimos y lo descubrimos, los docentes y los directivos de la escuela al momento de ser convocados a participar en un concurso organizado por Copreti. Copreti es la Comisión Provincial de Prevención del Trabajo Infantil y el tema central del concurso era erradicación del trabajo infantil. Él se presenta, digamos, en un número de estudiantes, 80 instituciones en total, dos alumnos por escuela y su trabajo es, su dibujo es el trabajo ganador. Su dibujo representa un trapito, un niño limpiando autos que le da la mano, otro niño, otro joven, y lo eleva en una escalera de libros. Ahí lo tenemos. Esa es la imagen, exactamente. Bueno, la imagen es contundente, indudablemente la pregunta que nosotros nos formulamos acá es, digamos, qué simboliza esta imagen para Ismael. Y indudablemente cuando observamos la imagen nos sorprendió, pero también nos generó innumerables interrogantes. Y entre esos interrogantes está esto. Tal vez esta imagen represente el sentido que tiene la escuela. ¿Será que para Ismael el tiempo en la escuela es ese espacio ideal que transforma, que libera, que concientiza, que propone posibilidades y que también permite una apertura mayor al mundo de la cultura, que ofrece perspectivas? Seguramente todos estos interrogantes tienen la respuesta en este dibujo, en esta imagen. Pero también quizás la imagen significa que él le está gritando a la sociedad que ve y que a veces silencia, ¿no? Ve todo esto y silencia esta explotación. Y también creo que él visualizó que la escuela es el camino más acertado para sacar a los estudiantes, disculpen, a los jóvenes, de la marginalidad, del abuso y de la explotación. Creo que su dibujo es contundente y es maravilloso. Y ganó, obtuvo el primer lugar en el concurso. Y representa el logo de Copretti. Así es que un orgullo para el colegio Doctor Diego de Salinas, donde él cursó toda la escuela secundaria. Y también, bueno, posteriormente él fue logrando y desarrollando una seguridad que se reflejaba y se transmitía en su mirada. Él tenía en su mirada cierta magia, ¿no? Y también a veces un entusiasmo velado propio de los artistas. Y, bueno, después se lo convoca a participar durante el año 2010. 2010 se propuso la idea de preparar un cabildo, ¿no? Y para, por supuesto, dibujado en papel afiche, para cubrir el muro de la escuela, el muro del frente de la escuela. Y él propone inmediatamente, así, la construcción de un cabildo gigante. En sus pensamientos, ¿no? Ya estaba en su interior ese desarrollo, de un despliegue artístico que lo caracterizó durante toda su trayectoria en la escuela. Ahí lo tenemos al cabildo. Ese cabildo, digo, la idea fue construir un afiche y de pronto ellos, él propuso a sus compañeros, y los hago de construir este cabildo en algo que se construyó, se constituyó, disculpen, un proyecto institucional. Lo construyeron en MDF. Tuvo tan impacto en la comunidad que vinieron estudiantes y docentes de otras escuelas aledañas para tomar fotografías. Y para ese entonces él ya tenía una gran seguridad en su tarea, ¿no? En su despliegue artístico en la escuela. Tenía todo muy, muy claro lo que quería. Exactamente. Y después, posteriormente, a mí me sorprende y me sorprendió siempre porque lo convocamos, convocamos a la escuela a participar el 4 de mayo, un 4 de mayo para participar en un concurso sobre el rostro del doctor Diego de Salinas. Claro. Y entonces, un concurso de dibujo. Claro, que es el nombre de la institución. El modelo de inspiración que tenían era una gigantografía, una carbonilla donada por Santiago Paredes, el artista San Juanino, y también la biografía del prócer. Él tuvo una idea genial. Convocó a sus compañeros a participar y organizó una galería de arte en el muro de ingreso de la institución. Con distintos rostros del doctor Diego de Salinas y también los enmarcó en cartulina marrón. Fue un trabajo maravilloso. Creo que tenemos también la imagen de... Y bueno, nuevamente, nos sorprende porque él tenía este desarrollo de creatividad indiscutible, que es indiscutible. Pero la escuela potenció esto que él traía. Él tenía estas cualidades, estos talentos. Y después, posteriormente, lo convocamos, convocamos a todos los estudiantes a participar en la construcción de una... En este caso, era una nota para el diario El Pizarrón de Bolsillo, que es un diario que se confeccionaba desde el CAJ, el Centro de Actividades Juveniles. Entonces, el tema central era cómo sería nuestro prócer, Domingo Faustino Sarmiento, en la actualidad. Entonces, él, digo, los alumnos, un grupo de alumnos, elaboran el artículo y él le pone la imagen a este artículo. Y entonces, ¿cómo sería Sarmiento hoy en la era de las comunicaciones? Y él, digo yo, seguramente pensó que Sarmiento, que fue el promotor de las comunicaciones y que logró comunicar con Europa, Argentina con Europa, a través del cable transoceánico, ese promotor de las comunicaciones, él lo ilustra de gym y con una netbook. Para ese entonces, en la escuela ya se lo conocía como el pintor, el caricaturista, como el dibujante, como el artista. Tenía un reconocimiento de todos sus compañeros. Ahí creo que tenemos la imagen también, la foto del diario. Ay, a ver la foto. Con Sarmiento. Ahí está. Esa es la imagen, ¿no? La contratapa. Exactamente. Ahí está. Sarmiento de gym y con una netbook. Con una netbook y con auriculares, ¿no? Bueno, sus condiciones son irrefutables, pero la escuela potenció esas condiciones. Porque él tuvo la oportunidad de encontrarse con docentes, ¿no? Con docentes que tenían gestos y actitudes que promovían un encuentro entre personas y no una simple rutina pseudoeducativa. La escuela potenció todo esto porque sus docentes así lo lograron. Y el punto de convergencia de todo esto fue el arte. Claro. Las artes visuales y principalmente ahí el dibujo y la pintura. Sí, sin duda. Este es mi homenaje a Ismael. Tenemos innumerables anécdotas, pero creo que fue un genio, un pequeño genio, que dejó una huella profunda en el colegio Doctor Diego de Salinas. Este es mi homenaje y, bueno, lo quería, quería realizar este relato porque lo recuerdo siempre con mucho cariño, porque fue un alumno destacado, que era un pequeño genio, que trasciende en su obra. Sin duda. Tenemos algunas imágenes también, buenas fotos de Ismael para que la gente lo reconozca, porque, bueno, estuvo en todos los medios, lamentablemente por este final que tuvo. Sí, un día lo asesinaron. Y un futuro frustrado, ¿no? Exactamente. Porque soñaba con ser médico. Tenía muchos proyectos, exactamente. Ahí está Ismael, ¿no? Para quien no lo conoce, un chico con enormes condiciones, ¿no? Además, una gran persona, un gran chico, un ejemplo para todos. Fíjese que muchas veces yo temía, no sé, que toda su situación a veces lo dejara fuera, del sistema escolar. Sin embargo, él se mantuvo en la escuela, porque también la escuela le ofrecía un clima institucional donde tenía pertenencia, reconocimiento, sobre todo, y significatividad. Entonces, él, ahí está Ismael, ¿no? Estaba tan feliz. Ahí está con sus amigos, ¿no? La última noche, precisamente, con sus compañeros. Una gran pérdida, ¿no? Sí. Ya es más grande en esa foto. Nosotros tenemos unas fotos maravillosas de él en la escuela. De la escuela. De guardapolvo, sí. Pero, ¿cómo influye la escuela, la educación? Lo que hablamos recién con Farrán, cuando a veces se la descuida, ¿no? Desde los gobiernos al tema educativo, no se le da el presupuesto necesario, y estamos desperdiciando una gran cantidad de calentos. La educación da oportunidades siempre. Siempre. Esto es indiscutible. Por lo tanto, es lo que hay que defender. Claro. Y cuidar. Así es que, bueno, este es mi homenaje a Ismael. Para Ismael. Muchas gracias por haberme permitido comunicar este relato, sobre todo a su familia, que es el tanto que no la veo, pero con la que compartimos muchos años en la escuela también, con su mamá y su papá. Bueno, el homenaje entonces para Ismael Cajas, como lo decimos, porque siempre ha sido puesto como ejemplo, sí. Sí. Y República del Líbano. Exactamente, sí. Sí, porque... Que defendió al amigo que le quería robar la... Exactamente. Fue apuñalado. Bueno, lamentablemente falleció ahí en el lugar, porque no hubo tiempo de nada, lo auxiliaron, pero no se puede hacer nada. Y bueno, y lo que pasa en esta sociedad, cómo se le trunca la vida a alguien con tanto potencial, con tanto para dar. Porque un chico muy joven, 23 años, con toda una vida por delante y se la truncaron. Y esto es lo que de alguna manera... Cómo le arruinan la vida a la familia. Claro. Porque evidentemente esa familia no volvió a ser lo que era antes. No, sin duda. Cuando le pasa eso a un hijo, se arruina para toda la vida la... Su mamá está sumida en una pena tan profunda. Claro. Totalmente. Claro. Profesor, y se lo recuerda, me decía siempre en el colegio. Su mamá. ¿En el colegio se lo recuerda siempre? Sí, claro que sí. Sí, siempre lo recordamos porque ese dibujo está en la Galería de Arte de la Escuela. Está enmarcado y también muchos de los dibujos que él ha hecho y han ido quedando, los vemos enmarcados y están ahí en la escuela. Y bueno, siempre estaba dibujando, pintando. Tenía un gran futuro, ¿no? Un gran futuro, digo, en el tema. Sí, seguro. ¿Qué quería estudiar? ¿Qué quería hacer él de grande? ¿No dijo eso? Quería ser médico. Sí, sí, sí. Él estaba en la búsqueda de un trabajo también. En un momento me lo encontré y me comentó que estaba en la búsqueda de un trabajo para poder estudiar, porque a veces la adversidad era difícil para él estar con todo lo que necesitaba. No contar con todos los recursos, claro, claro. Lo importante es que él era reconocido antes de que pasaba, porque muchas veces empezamos a reconocer después, después que murió, que pasan las cosas. No, él fue reconocido siempre en el colegio, siempre fue puesto como ejemplo, y siempre fue ejemplo para el resto de... De todos sus compañeros. Claro. Y era tan humilde y era tímido, pero cuando se expresaba con sus imágenes, gritaba tantas cosas, demandas que tenía. Así que bueno, para mí fue un estudiante inolvidable y muy estimado por todos, por todos. Sus compañeros, sus docentes. Bueno, gracias profesora por... Gracias por invitarme. Gracias por venir, porque bueno, lo que queremos es también un poco ilustrar esto, para la gente, para el común de la gente, y para los chicos, para los jóvenes, que en este país a pesar de las adversidades se puede. Sí, claro que sí. Ese es el mensaje, que siempre la educación nos da una oportunidad. Siempre. Entonces eso es algo que los docentes debemos transmitir a nuestros estudiantes, permanente, no agotarlo. Así es. Bueno, muy bien, así la profesora Edith Novaro de Jornet, ex-rectora del Colegio del Doctor Diego de Salinas, nos contaba, nos explicaba, porque nos hacía conocer un poco más a Ismael Caja, este chico que fue asesinado y que tenía muchísimo, muchísimo talento, muchísimo potencial, y que lamentablemente no lo pudo desplegar porque alguien le truncó la vida. Tenemos que ir a una pausa, avisos comerciales y ya estamos de vuelta aquí en Dinamarca.